Descubre el mejor equilibrio entre rendimiento y equipamiento con la nueva Javal H6 Sport 4.2 Active. Porque gracias a su diseño elegante, viene equipada con todo lo que hoy necesitas para una experiencia de entretenimiento y performance de vanguardia. Y la potencia que buscas en una 4x2 deportiva y citadina. Con motor 1.5 Turbo, tracción 4.2, aros de aleación 17 pulgadas y barras de techo. Con la garantía de seguridad que necesitas. Deja que la ciudad se rinda ante tu nueva Javal H6 Sport 4.2 Active.